Que tu trono se inunde con mi adoración Como grato perfume, como incienso sube a ti Es mi ofrenda de amor, darte mi ador Espíritu de Dios, una mi vida Como lluvia que tardó, y al desierto vida dio Tu cielo es sobre mí, como la brisa Que despide sobre mí, tu poder en mí ha fluido Necesito al Señor y creer que Él está a mi lado Para ayudarme cuando disminuya mi fe Su voz oiré y me hará comprender lo que debo mirar Es tan grande su amor que no debo durar Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Jesús Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Quédate en la cruz Quédate en mí, Santo Espíritu Quédate en mí 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 ¡No! ¡No! ¡No!" O eg пой, por dijería Mi estupence ¡No! ¡No! que alguien piso a Dios Quédate en mí ¡No! ¡No! En mí Quédate en mí El que me levanta, el que me da paz Me da seguridad, es tu amor que me sostiene El que me levanta, el que me da paz Todo entrego a ti, oh, todo entrego a ti Mis flaquezas, mis pecados ¿A quién iré, Jesús? ¿A quién iré? Mi Dios, si solo tú me das la fuerza para continuar No a callejo tan oscuro, donde no pueda ver tu luz No importa donde pueda estar En valles de dificultad Te adoraré cantando Aleluya Aleluya Aleluya